¿El celuco a la foto o le dijo Messi al hombre acá? Yo lo tenía condido, que salía 10 minutos antes de que se acabara el partido de buscar el celular ¿En serio? ¿Y dónde lo metiste? ¿En los huevos? Sí, en serio Bueno, Cristian, le damos la bienvenida primero, el famoso toco y me voy de peloteando Primero saber un poquito cómo te venís sintiendo en el país, cómo te venís sintiendo en Uruguay cómo te ha recibido la gente de la luz que es donde estás trabajando hoy en día Bueno, la verdad, bien el país, me encanta mucho de lo cual llegué los compañeros, todos me arroparon de mi llegada y bien, la verdad, bien aquí ahora conozco un poco más ahora este año que vine comparado al año pasado que me encostaba un poco por el frío y ahora bien ¿Cómo se ve a Uruguay desde Panamá, la parte futbolística? Por esto mismo que decís, muchos de los jugadores que han estado acá son jugadores que terminan la selección Sí, porque es buena ventana, lo vemos por ahí, porque sabemos que es un país pequeño como el de nosotros pero la cantidad de futbolistas que tienen en el extranjero y sabemos que por algo es, es muy visto y bueno, sabemos que es una oportunidad para nosotros también Bueno, la gran pregunta que nos hacemos con Gonzalo es si realmente vas a poder gambetear las preguntas que tenemos para vos jugar en la cancha, vas al uno contra uno, te sacas a uno, jugó, hizo un partidito con Messi o tirás caño o trancás por las dos piernas vamos a ver para qué está preparado Cristian, ¿verdad? ¿Por qué tiene fe? Yo le tengo fe, ¿sabes por qué? Por un tipo que, para adelantarle a la gente, ¿no? Un tipo que dice que no quiere la de Messi tiene mi valía Pero tiene un porqué Tiene un porqué Tiene un porqué Bueno, pero no vamos a adelantar nada, no vamos a meter derecho en el toco como de hoy Así que arrancamos, Gonzalo ¿Por qué el apago Kikiti? Klikiti viene por mi padre Es Klikiti 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 Vamos a una pregunta que es con el equipo que vos jugaste, con el Tauro Fútbol Club de Panamá que es, ¿con qué equipo uruguayo lo compararías? Por grandeza y no sé, porque es complicado acá en el fútbol uruguayo Pero podría ser Peñarolo Nacional, cualquiera de los dos Es un grande de Panamá Es un más grande Es un más grande de ellos Viste, ahí no sé qué fue la pregunta con el tema de los grandes Ya sabes que somos medio jodidos Hubiera dicho cualquiera lo doy Sí, sí, dale vos Vamos a la segunda La tercera, perdón ¿Qué música escuchabas más estando en Panamá? ¿Qué música? Por lo menos reggaetón ¿Alguna favorita así que la puedas poner en el celular? Puede ser Sej ¿Lo hacemos cantar o no lo hacemos cantar? Ah, lo hacemos cantar ¿Cantar o bailar? Otro trago este ¿Cuál es eso? Claro La de Sey ¿Eso se escucha acá? Claro Ahora todo cambio Claro, sí, sí, bien, bien Me gusta Bien ¿Yo de bailar? ¿Te gusta bailar? No lo boliche No es salir de noche Tiro mis pasos No, lo que pasa es que ir a bailar para ellos es ir a tirar un paso Ah, claro No, sí, hice un curso de Panamengo Pero podés ser en el vestuario, tirando los pasos en el vestuario Ahí tirás Sí, sí, tiró Bueno, ya, mirá que ya no vamos a meter en el tema del vestuario Así que Ah, pero empezamos tirando los pasos ahí Le ponga la música que tiene los pasos Al final, al final Al final lo hacemos tirando para cerrar Si no pasa la prueba hay que funcionar y después Porque ya no me gustó que esquivara lo de los cueros grandes Entonces ya me voy a tener que ir al hueso ahora Bueno, ¿en orden de importancia el fútbol? ¿En qué lugar está en tu país? Como de segundo Segundo, ¿y el primero? Sí, lo decí el béisbol Lo digo en el sentido porque Apoya más el béisbol que Que el equipo local Pero a la selección sí lo apoya mucho Del 1 al 10 ¿Cómo sos como jugador de béisbol? Hablando del otro deporte De 1 al 10 soy... Un 5 Bien ¿Qué sería lo tuyo? ¿Cuál sería tu función así? Puede ser primera base Primera base Pero te ves mejor bateando o lanzando? Bateando Vamos con otras ¿Qué cosas del fútbol panameño traerías al fútbol uruguayo? ¿Y qué cosas del fútbol uruguayo llevarías para llevarlo? Bueno, la estructura llevaría a Panamá ¿En serio? Sí O sea, ¿es peor que acá? Mucho sintético en ese sentido, lo digo Y de allá Allá hay muchos sintéticos Sí, no, allá hay muchos Porque acá como que está llegando el sintético Sí, allá hay muchos sintéticos De Panamá, no sé la verdad que traería ¿Algún jugador mapa que está en vaina virtual? Puede ser también Algún familiar capaz que podemos sumar Pero por ejemplo, las hinchadas en comparación como Acá son mejores, sí Mejor jugador panameño de la historia y actual Para mí a lo personal, Julio Julio César de Libanés Y actual, Amir Murillo Juega en Bélgica ¿Cuál es el mejor jugador del fútbol uruguayo para vos? De la historia Me quedo con Luis Suárez Bien Y actualmente No sé El Chapacase Yo sabía que iba a tirar ese Yo sabía que iba a tirar ese Vamos a la próxima La foto con Messi ¿Ya la metiste en algún cuadrito? ¿La tenés de foto de pantalla en el celular? ¿Dónde se ubicó? En el fondo de pantalla ¡Claro! Es verdad Y esto le agrego a la pregunta Que te preguntó para la foto ¿Dónde estaba el celular? Sí, es verdad ¿Cómo estaba el celular? Claro, le dijo ¿Y el celuco a la foto O le dijo Messi al hombre acá? Y yo lo tenía condido 10 minutos antes De que se acabara el partido Buscar el celular ¿En serio? ¿Y dónde lo metiste? ¿A los huevos? Sí Esto lo podés preguntar Igual capaz que la vas a evadir ¿Llegaste a salir de noche acá? ¿Antes de jugar? ¿En pretemporada? No, antes de jugar no Pero sí he salido ¿Vacaciones? Sí he salido Lo que pasaba cuando quedamos de vacaciones ¿Qué noche preferís? ¿La de acá o la de Panamá? De Panamá no salió mucho Claro, lo que pasa que eras chico Eras más chico Vino muy buencito Está bien ¿Mujeres panameñas o mujeres uruguayas? Muy balanceado ¿Tenés novia? No, no Pero 50-50, 60-40 50-50 50-50, bien No me gusta que no se la juegue No, la verdad sí O sea, le viene bien Para cualquier equipo Cualquier bando le deja la cancha Si es un bondi de Panamá Si es un bondi uruguayo Vamos a hablar con payas Que lo pongan en vereda Nacho, ya, banco Si no responde, banco Mirá que tenemos influencia directa acá A la hora de encarar para una conquista ¿No? A la hora del chamuyo ¿Qué sopa? Y después terminan en fuego ¿Qué chopa? ¿Qué chopa? Bueno ¿Qué chopa o qué sopa? No, no Eso Con X ¿Qué sopa? No, es qué sopa ¿Viste? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? Pues no importa ¿Qué sopa y después terminan en fuego? ¿O solo habla paja? Espérate La idea es que expliquen Porque están escritos Que expliquen los modimos Uno se llama Que chopa Capaz que es que sopa Se dice así Terminan en fuego ¿Qué quiere decir cada uno? Que sopa Es como un saludo Como que sopa todo bien Claro Anda en fuego porque anda borracho Bien amado por ahí Y la otra Y paja Habla paja Habla paja Que anda como todo pajeado Algunos le dijiste que anda Por ejemplo Que un compañero tuyo anda bastante así Acá no Pero allá en Panamá sí Cuando estamos entrenando Y estás así Como todo Estás todo pajeado Igualito Bueno, igualito Acá le da algunos cosas ¿Verdad? No lo vamos a mandar en cana No, no Vamos a ver el siguiente ¿De qué palabra bien uruguaya Lo sorprendieron Y hasta te dieron risa Digamos Cuando la empezaste a conocer A mí El boludo Pero La utilicé Mal Recuerdo cuando se la dije A un señor mayor de edad Fui a comprar algo Fue la primera vez que llegué Gracias boludo Y me dice ¿Cuánto de ellos Yo Es esto boludo Le di 200 pesos Y me mira el gerente El equipo Y que no Si no Es buenísimo Aparte le pajeo Porque me decís Bueno Lo otro cosa Yo pensaba que Se decían normal Boludo Se dice Pero claro No cualquiera Nos mataron Bueno Me imagino la explicación Saliste y te dijo No No, no Me miro con una gracia Un poco Correctivo Correctivo ¿No? A la hora de comer Sancocho o asado? Me voy por el sancocho ¿Sí? ¿Qué es el sancocho? El sancocho es sopa Por decirlo así Sopa con verdura Pollo Depende de cual ¿Preferís eso que el asado? Sí Y aparte en Panamá Es un calor bárbaro Porque más sopa Y te la tiran A las 3 de la tarde Cuando está el sol Dios mío ¿Caliente? Sí, caliente Es como lo brasileño Con la feijoada Claro Un ventilador ahí Que le pegue Para desayunar Para desayunar Torrejas con cerdo asado O unos buenos panes con manteca Yo prefiero Ni una de las dos La torrejita de Panamá La torreja de Panamá Pero yo Es O la hojaldra La hojaldra Es como la torta frita Sí Sí Pero se come con Con pancho Con salsa Y eso ¿De desayuno? Sí ¿Y acá qué? ¿Qué desayunas acá? Acá Emparegado Cosas así Tranqui Un reforcito Sí Seguro Se come un pancho Con tocas fritas A las 7 de la mañana Llega a la práctica A la luna limpia Pero es como los gringos Viste que los gringos Comen bacon De mañana Sí Sí Me vuelvo loco A la hora de escuchar música Tamborito panameño O pleno uruguaya Pleno uruguaya Bien Que nos ponga Que es el tamborito Queremos escuchar Un tamborito panameño Bueno El tamborito Pues No escucho mucho eso yo Porque eso es más Lo escucha más la gente Del interior Pero Es como un canto Un tamborito Un tamborito ahí Un tamborito ahí Para nosotros No, no Pero bien Estoy mal a la actualidad Alá Así aprovechaste a ir A ver el carnaval Acá en Uruguay A ver No sé Tablado por ejemplo Fui al tablado ¿Te gustó? Donde está el palacio Sí, la primera de mayo Sí, fui ahí ¿Te gustó? Sí Vi La trasnochada Creo que fue Buenísimo Sí, fui ahí Erika Correa En este momento Festejando Y la gente con los tambores Creo que también Seguro también Sí Bien Ya casi uruguayo Ya Al borde de la nacionalidad Esta es la Para salir a pasear Seco Herrerano Seco Herrerano En la cinta costera Panameña O cervecita La Rambla Montevideo ¿Qué carajo Es el Seco Herrerano? El Seco Herrerano Es como un licor De allá Un guaro La cinta costera La cinta costera Pero con el Seco Herrerano Me mamo mal Pero eso pega muy fuerte Pero que es Como agua ardiente Sí Aguardiente Como tequila Es buenísimo Matar Esa pregunta Matacaballo Bueno Le ponemos temperatura A esto Se pica Se pica Se pica De verdad Entramos al confesionario Entramos al confesionario Que ya vio el de ¿Estás sufriendo? Está pasando Tranquilo Ahora vas a sufrir Ahora sí Ya vio Ya tiene el antecedente Del don ¿Ya lo viste? Sí Sí Lo vi Genial Ahora si entramos A la pregunta picante Doble sentido Voy A full Vamos Para el Sino Normalizar Sino Sino La U Lo En Sega T Sino Gracias.